Bahía Televisión Siempre se había visto que los diputados ganaban, se iban a Tepic y ellas se quedaban a sobarse la barriga. Nuestro diputado no. Se anda empolvando los zapatos, se moja cuando hay lluvia y a él no le importa. Él siempre está con ustedes, con la gente, con su gente. A nombre de todos quiero darles las gracias por el apoyo que nos ha brindado. Hacerles saber que estamos con usted en todo su proyecto. Por favor, así que estamos a lo que usted diga. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Y pues a nombre de amistades, conocidos y personalmente, pues le damos las gracias por apoyarnos. Que aún este compromiso y obligación lo hace de corazón. Y pues sabemos que cuando necesitamos, está usted y usted, pues cuando nos necesite, cuente con nosotros. Gracias. A ver, déjeme ayudar a hacer que la gente se acerque más acá. Y por eso ocupaba ella una despensa, pero dice, me da pena, que no te dé pena. Si no tienes, pide. Arrímate y pide. No, es que me da vergüenza. Yo ya quería llorar. No, no hay problema. Nada más es para ella. Le dejaron, le dieron su despensa. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros te ayudamos. ¿Cómo va tu bebé? Bien. ¿Sí? Dice que bien, pero no se ha dejado. ¿Cómo sabe? No, no. Te vamos a mandar ahí unas vitaminas y ácido cólico para que tu bebé esté bien. Sí, no, no. Que todo salga muy bien con tu bebé. Sí, no. Oiga. No, no. No, no.